mis colegas y seguidores del mundo aquellos usuarios que siguen alemania live pues aquí sigo ahora estoy trabajando en la tapa ya marqué el centro para poner la gaveta de entrada como le expliqué ahora estoy ya marqué y con el taladrito este que tengo aquí y un disco en la punta estoy estoy marcando suave hasta que ya llegue y ahora quita el listón ese ese mismo listón me va a servir para el agarre arriba de los dos entre dos plásticos así que ya lo saben sigo trabajando lo voy a enseñar poco a poco ya hoy espero haber terminado para lo que vean completo y así estoy grabando este mini tutorial de la tapa y después adentro el fondo que no que hacer lo mismo esto mismo marcarlo en el fondo para que la placa de cobre se vea perfecto y ya lo que faltaría era ponerle después los motores y ver y estudiar el principio de cómo absorbe el agua lo tira por los tubos y los riega y los dispensa por los lados sigan con alemania live en vivo en este canal educativo